Hey, ¿qué pasa gente? Soy Mica Iris, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a una nueva reseña. Y vosotros diréis, hey, una reseña más en este canal. ¡Qué sorpresa! Irónicamente. Pero esta reseña tiene algo de especial y es que no es sobre un libro que haya sido publicado en una editorial como otros tantos, sino que es un libro autopublicado, un libro que ahora mismo está en Amazon disponible y cuyo link os dejaré en la descripción por si os interesa ir a verlo después de ver el vídeo o antes, si sois muy curiosos. Entonces, el libro se titula Todo por el trono y el autor es Luis Fergui Sassola. Todo por el trono nos lleva a un mundo. En una época, uno diría así de primeras que es medieval, pero no es medieval. Hay como una costumbre social de decir que todo lo que está ambientado en la antigüedad es medieval, pero lo cierto es que en nuestra historia oficial, a partir del siglo XV, ya hablamos de Edad Moderna. Y efectivamente, en la Edad Moderna se ambienta esta historia. O sea que no todo lo que tiene cortes con reyes y príncipes es medieval, dato histórico, veraz. Nos lleva a un momento de la Edad Moderna en un mundo en el que desde siempre las mujeres han sido las encargadas de gobernar, de ir a la guerra, de convertirse en guerreras y luchar por sus causas, mientras que sus esposos se encargan de apoyarlas, de organizar sus hogares, de servirles en la medida de lo posible y de formar parte de la política matrimonial de las alianzas entre diferentes familias influyentes. Y en esta estructura social tan firme y determinada tenemos al protagonista, Lord Serjay Lavenderose, que es un joven que ya ha llegado a una edad en la que se espera de él de, bueno, ir a la corte, servir a su familia, asegurarse de conseguir una posición en la que pueda mantener a los Lavenderose en el círculo de poder. Y, bueno, la corte es un lugar bastante complicado de llevar, muy maquiavélico en el sentido de que mucha gente no da importancia a los medios con los cuales llegar al objetivo que tiene en mente. Lo típico de... el fin justifica los medios, pero lo hace realmente. Y, bueno, aquí Serjay tendrá que plantearse cuáles son exactamente las expectativas que se tiene sobre su persona, cuáles son exactamente los roles que tiene siendo un hombre en una corte en la que las mujeres tienen tanta influencia. Y tendrá que plantearse también hasta qué punto debe dejar o no sus sentimientos de lado en favor de hacer lo que su familia necesita. Esta historia tiene amor, tiene intriga, mucha intriga. Muestra de forma bastante veraz cuál era el ritmo de vida de esa época en nuestro mundo. Es decir, cómo desde que eras un adolescente ya se esperaba de ti buscar un matrimonio, una pareja con la que pudieses beneficiar a tu familia en el ámbito noble y real sobre todo, como con veintitantos años, pues mira, si no te has casado, pues podrías convertirte en cardenal, podrías ir a luchar a la guerra de no sé dónde, y con treinta años si no tenías la vida hecha, pues ya empezaba a ser un poco preocupante. Y la historia oficial está llena de casos de, por ejemplo, una mujer que con treinta y muchos años está gobernando un sitio pero todo el mundo está diciendo de, sí, bueno, pero no te has casado ni has tenido hijos, así que tienes éxito realmente. Y bueno, era una época distinta, con una mentalidad distinta que ahora mismo nos hace alzar muchas cejas, pero bueno. Es un libro que también te hace pensar en los paralelismos que hay entre el mundo de todo por el trono y el nuestro. En el mundo de todo por el trono las mujeres cuentan con bastante más libertad y tienen bastante más capacidad de movimiento de la que tienen los hombres, y en nuestro mundo era justo al contrario. Las mujeres en esa época raramente podían contar con tanta libertad, no se esperaba que fuesen a la guerra, salvo en raras ocasiones, o sea, de vez en cuando podían ir, pero tenían unas limitaciones con las que los hombres no contaban. Pero bueno, mola mucho ver este paralelismo y verlo explicado e ilustrado de forma tan adecuada. Y bueno, normalmente en una reseña en mi canal diría qué me ha parecido el libro, qué partes me han gustado, qué partes no, con spoilers avisados antes de tiempo, pero no voy a hacer eso esta vez. Voy a dejaros con la intriga, voy a dejaros con la curiosidad, y si os interesa, lo dicho, tenéis el link en la descripción y podéis ir a verlo y comprar el libro si queréis, es relativamente barato. Y publicar un libro por tu cuenta, publicarlo en Amazon, implica que no tienes el respaldo de un editorial que publicita el libro por ti y que se encargue de buscar posibles clientes, sino que está ahí, en un mar lleno de libros, en una biblioteca con diferentes capas, no demasiado bien organizada. Así que esto va para cualquiera que haya publicado un libro por su cuenta, ya sea en un editorial o ya sea en Amazon. Ser autor primerizo es difícil porque no tienes ningún tipo de trabajo previo que te respalde y a veces no tratan muy bien tu obra al principio, así que hay que dar apoyo a esos autores primerizos. Así que si os interesa y tenéis curiosidad por leerlo, podéis comprarlo, podéis, bueno, dar una reseña positiva si os ha gustado y apoyar dicho libro, porque os lo he dicho, autor primerizo, necesitan apoyo. Y bueno, si os ha gustado esta reseña podéis darle a like, si os ha gustado el libro y tenéis ganas de comentarlo podéis dejarlo en los comentarios, por favor avisando si hay algún spoiler, evidentemente, y bueno, podéis suscribiros si no lo estáis, podemos llegar a los 1.400 suscriptores, estoy seguro. Recordad el link que está en la descripción y con esto me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!